¡Hum! ¡Kasudomo! Que esta técnica tiene lo cual podría estar implicando el primer empate en Shumatsu no Valkyrie Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo esto a lo largo del episodio Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo número 58 está titulado Las vendas del rey Haciendo referencia a lo que acaba de ocurrir en el capítulo anterior Pero bueno como siempre recuerden que si quieren ver el episodio completo les estaré dejando el link en la descripción Pero bueno ahora si comenzando con el episodio como recordaremos en el capítulo anterior Hades había logrado conectar una enorme cantidad de golpes sobre Qin Shin Juan El cual había resultado visiblemente dañado además de tener la consecuencia ya mencionada de perder la venda de sus ojos De esta manera Hades reconoce a Qin Shin Juan diciendo que a pesar de haber recibido tal paliza aún sigue sonriendo Por lo que no se podría esperar menos de un rey Ante esto Hades una vez más decide atacar para ahora si tratar de poner fin al combate Y observamos una vez más como Hades comienza a lanzar ataques uno tras otro mientras Qin Shin Juan logra evadirlos De esta manera comenzamos a ver algo de apoyo de Heir hacia Qin Shin Juan Ya que dice que debido al daño recibido probablemente no pueda continuar mucho en la batalla Así es Heir está diciendo que Qin Shin Juan podría perder Lo cual como sabemos es una clara señal de victoria para Qin Shin Juan Ya que de esta misma manera Brugil nos explica que lo que realmente está haciendo Qin Shin Juan Es esperar la oportunidad para rechazar el ataque una vez más Y bueno esto nos da un claro ejemplo de los estilos de combate que estamos viendo en este punto Es decir Hades queriendo acabar rápidamente el combate y lanzándose sin pensar mucho las cosas Mientras que Qin Shin Juan está analizando cada momento de este combate Como ya lo había mencionado esperaba mucho más estrategia por parte de Hades Que simplemente querer terminar el combate lo más rápido posible Creo que se desespera mucho y el asunto de la venganza le va a cobrar factura Ya que si una vez más con el afán de acabar con todo esto Hades lanza su ataque más poderoso hasta el momento Que es Persephone titán aplastador de tierra Y como recordaremos Qin Shin Juan anteriormente no fue capaz de soportar la potencia de dicho ataque Y en esta ocasión una vez más lo recibe de lleno Por lo que podría parecer que el final de Qin Shin Juan está muy cerca Pero es en este momento donde vemos la activación de su poder ocular Que también viene acompañada de una habilidad de aliento Observando como surgen unas estrellas de sus ojos Y este sopla en contra de Hades De esta manera golpea el hombro de Hades Lo que hace que este pierda el control de su ataque Y a la vez también pierda potencia Dándole la oportunidad a Qin Shin Juan de ahora si activar el Shijou en forma armadura Con el efecto que ya conocíamos Que es reflejar el poder de su oponente Y si una vez más le repiten la dosis a Hades lanzándolo por los aires Y en ese preciso momento sin dejar pasar el tiempo Observamos como Qin Shin Juan se lanza al ataque una vez más Esquivando el contraataque de Hades sin que este sepa que es lo que realmente ha ocurrido En ese momento vemos el primer efecto de la visión de Qin Shin Juan Ya que recibe de alguna manera una onda de choque sobre su cuerpo Aunque más adelante se nos explicará la situación Pero bueno una vez ambos están recuperados Se reanuda el combate rápidamente lanzándose al ataque De esta forma Qin Shin Juan una vez más activa su poder Lanzando el aliento ahora sobre el corazón de Hades Paralizándolo por un momento Permitiendo que Qin Shin Juan pueda esquivar su primer ataque Y dejando descubierto todo su abdomen Mientras que Qin Shin Juan aprovecha esta oportunidad Para revelar ahora si otra de las armas del Shijou El cual es la forma de lanza Garras del dragón del monte Tai La verdad es que esta escena sin lugar a dudas es tremenda Y de esta manera se nos demuestra que el resultado es aún más catastrófico Sobre el cuerpo de Hades Ya que el ataque de Qin Shin Juan ha logrado perforar al rey del inframundo En uno de sus costados causándole un enorme daño De esta manera comenzamos a ver como del bando de los dioses Comienzan a preocuparse por la situación Sin saber que es lo que realmente está pasando Y dándose cuenta de que Qin Shin Juan no es un humano normal Ante esto finalmente vemos la reaparición de Zeus El cual claramente se estaba perdiendo la batalla de su hermano A pesar de esto el aún tiene confianza diciendo que Hades ya se dio cuenta de algo Y este algo es claramente la técnica secreta de Qin Shin Juan Y es por eso que Hades nos explica que su respiración es la clave Ya que al impactar con el punto de poder del oponente Logra perturbar el flujo de poder Mencionando que es algo asombroso como si fuera el alma del aire Aclarando de esta forma a Qin Shin Juan Que en lo que a él respecta es como si pudiera ver las estrellas de una constelación Efectivamente al más por estilo de Saint Seiya Pero bueno de esta manera procedemos a ver una explicación mucho más profunda de esta cualidad Explicada por el mismísimo Sasaki Kojiro El cual nos dice que todas las criaturas tienen lo que se podría llamar flujos de ki Entonces con ese flujo de ki sin falta existe un punto central de este Poniendo el ejemplo que si ese punto es impactado aunque sea con un poco de poder El flujo de ki va a ser perturbado Y este ya no es capaz de mostrar su máximo poder De esta forma más claramente nos dice que si fuera posible ver este punto central Y apuntar con él aunque sea con un mínimo golpe como en este caso es el aliento Se podría desvanecer todo el poder del oponente Pero a pesar de esto se nos aclara que poder distinguir este punto central es extremadamente difícil Y mucho más en una técnica en movimiento y a máximas velocidades Preguntándose si realmente es posible A pesar de que Sasaki dice que no debería ser posible al ver al rey pelear Es obvio que de alguna manera él lo está logrando Una situación muy interesante es que como sabemos Sasaki Kojiro es un analista de primera Que puede simular batallas contra cualquier rival que se le ponga enfrente Y debido a que está presenciando todas y cada una de las batallas del Ragnarok Al final del Ragnarok va a ser un verdadero dios Es decir probablemente para ese punto haya simulado una batalla con todos Y cada uno de los dioses y humanos participantes De verdad esto sería una verdadera locura Pero bueno por otro lado también vemos a Ojita Souji El cual dice que le encantaría pelear contra él La verdad yo también estoy impaciente por verlo entrar en acción Terminando toda esta situación de análisis Con la Valkyria Hears diciendo estos estúpidos frikis del combate La verdad es que esta escena me encantó Y bueno por último podemos ver como Brugil también nos comenta algo acerca de su habilidad Pero básicamente repite lo mismo que ya comenté Posterior a esto ahora vemos a Qin Shin Juan activar otra de las técnicas del Shijou Siendo en este momento la forma de ballesta Tortuga Haryu Lamentablemente para Qin Shin Juan Heir comienza a preguntarse Que si tenía este extraordinario poder ocular Por qué no lo había usado desde el principio del combate Explicando que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ok no Lo que realmente dice es que el tener un poder tan abrumador También significa perder otra cosa Ya que eso es parte de lo que significa ser humano De esta manera Hades le pregunta Qué es lo que sucede a Qin Shin Juan Mientras observamos como a este le aparece una herida similar a la de Hades Mientras Qin Shin Juan trata de cauterizarla para poder seguir peleando De esta manera terminamos con la frase de Qin Shin Juan Diciendo que es por eso que detesta combatir usando esos ojos Además de terminar con una viñeta solo diciendo eso duele Y claramente haciendo referencia a un meme bastante conocido Pero bueno lo más interesante del capítulo Es este último efecto que acabamos de ver en Qin Shin Juan Ya que de alguna manera el recibe el mismo daño que causa Al momento de utilizar sus ojos de estrellas Ya que lo vimos en la primera vez que lo usó reflejando ese daño Y ahora también el daño del costado Por lo que sinceramente esta técnica no parece nada buena De primera instancia Qin Shin Juan parece tener una desventaja abrumadora Ya que además del daño que se va acumulando por parte de Hades También recibe el daño que él causa Hades Lo cual es una verdadera locura De alguna manera esta batalla se va a tornar en una de resistencia Y sabemos lo que pasa cuando comparas en resistencia a un humano y a un dios Normalmente el dios obtiene la victoria A pesar de esto creo que los ojos de Qin Shin Juan deberían tener alguna ventaja Tal vez el daño que se refleja hacia él es menor al que causa Eso sería bastante bueno O de alguna manera más adelante podrá evitar ese reflejo Ya que si no su derrota está prácticamente garantizada De igual manera otra oportunidad que surge gracias a esta visión de estrellas Es que estamos bastante cerca de observar un empate Ya que si realmente el ataque de Qin Shin Juan se refleja a él mismo Podríamos observar como a pesar de la posible muerte de Hades También esta muerte se refleja a Qin Shin Juan y acabe con su vida al mismo tiempo Aunque algo que hay que resaltar es que al menos en estas viñetas nos dimos cuenta Que el efecto del reflejo tarda al menos unos segundos en ocurrir en el cuerpo de Qin Shin Juan Por lo que si se diera este supuesto empate Realmente Hades tendría que morir primero Para después morir Qin Shin Juan Dándole la victoria al rey de los humanos Pero bueno como dije a pesar de todo en resistencia Qin Shin Juan está en desventaja Por lo que las cosas aún no están dichas De igual manera creo que si hay una pelea Que tiene muchas posibilidades de empatar Es esta Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios Que les pareció esta habilidad por parte de Qin Shin Juan Si una vez más los poderes oculares se presentan en Sumatsu no Valkyrie Y creo que no son los últimos que veremos en el manga Pero bueno me encantaría que me dejen sus opiniones y comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Edifonso Loredo Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Alesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux Bejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós 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 Adiós